Estamos con Daniela Mariscal, esposa de Jesús del Chucho López, importante verdad la familia siempre apoyar a los jugadores para que puedan llegar a estos momentos de estar en una final y poder obtener un título. Importantísimo, estamos muy contentos, estamos con él desde que, bueno yo estoy con él desde que está en la Sub-20 de la América y vivir todos estos momentos con él es algo único. Ya platicamos de lo importante que es la familia, pero también los niños, verdad Chucho, aquí mi compañero le preguntó en Guastatoya, está en una final y era él lo primero que quería venir, también por supuesto quería ver el partido de la América, pero también sus hijos, verdad lo importante que son. Sí, la verdad que cuando él viaja ellos los extrañan mucho, o sea, es como bien complicado porque tú le explicas al niño que es que tu papá va a jugar y acaba el juego y ya viene mi papá y yo sí, sí ya viene y es estar viendo el juego así full porque está su papá ahí, o sea, mete gol, hace una jugadita y ellos se emocionan, crecieron desde la panza, están en el fútbol con su papá. Algo también que vimos de Chucho es el cariño, nosotros se lo manifestamos, que le dio la afición de comunicaciones, no es fácil venir del archirrival en cualquier lugar del mundo, en cualquier país y la afición lo recibió con los brazos abiertos como él mencionó. Sí, la verdad que la gente nos ha tratado muy bonito en cualquier lado donde nos los encontramos, aquí en el estadio conmigo, con los niños, con Chucho, con todos, la verdad que son una gran afición. Y ahora, ¿cómo se siente? No sé si lo platicaron con Chucho López, de verse campeón en algún momento, en aproximadamente un año, un poquito más de un año, verse campeón en Guatemala. Cuando inicia un torneo nuestra meta es ser campeones a como dé lugar, lo que se tenga que arriesgar, lo que se tenga que hacer, lo vamos a hacer y lo que se tenga que sufrir también se va a sufrir. La verdad que desde que empezaron los cuartos de final, nosotros estábamos enfocados, que queríamos ser campeones y gracias a Dios se nos dio. Las últimas dos preguntas, primero recordar, ustedes han sido como familia de las que ha estado en varios estadios a veces, por lo menos aquí de local, yo casi siempre los he visto, ¿verdad? Están apoyando en algún momento en una localidad o donde puedan ingresar, pero siempre estar con el jugador y al final los jugadores siempre hablan que ese apoyo es importante para que se den los resultados y esa motivación para lucharla siempre. Pues yo, mira, trato de hacer todo lo posible para venir con él, ya sea a la hora que se esté lloviendo y todo, porque con los niños es súper complicado, pero la verdad que sentimos que el estar ahí con él, el apoyarlo es como bien importante. Y ahora la última, que creo que también es algo que quiere escuchar la afición, ¿será que vamos a ver a Chucho un buen tiempo aquí en comunicaciones? Le ha comentado algo. Nos quedan todavía seis meses, vamos a ver qué pasa ahorita en estos seis meses y pues la verdad que por nosotros pues sí, nos quedamos, pero pues nosotros no decidimos eso, a final de cuentas lo decide el club. Gracias.